hola chicas bienvenidas a mi canal mi nombre es marbella love y bueno pues el día de hoy les voy a enseñar cuando voy a llamar que es mi primer pedido de abon yo ya he estado inscrita en esta en esta marca pero dejé algunos años de estar inscrita sólo hacía de vez en cuando en alguna campaña compras quiero decirles que abon ha cambiado bastante cuando yo ingresé hace unos años hace más o menos unos tres años los kits de inicio estaban baratos el más barato era de 99 pesos y el más el más caro que era el quinto o el sexto estaba en 260 pesos no rebasaba los 300 pesos para que te pudieran regalar ese kit tu monto tenía que ser arriba de mil pesos de los cinco kits al final te dan un reloj siguen dando ese mismo reloj ahora ya cambió ahora tu monto debe de ser de mil 700 más o menos sí por lo que por lo que leí y para que te den ese kit gratis y si no lo puedes adquirir el más barato que era en ese tiempo de 99 ahorita está en 200 y pico y el más caro está en 400 y piquito también verdad entonces bueno pues ha cambiado algo abone también para para las para los premios de venta de venta anticipada también ya este tienes que hacer montos mínimos antes no no en ese tiempo no y aún así te respetaban tu premio ahora sí están exigiendo un poquito más bueno voy a comenzar aquí está también lo que me di cuenta es que cambió la caja antes llegaban las cajas muy parecidas a las de arabe la yo quiero saber si ya siempre va a ser así porque cuando bajo la camioneta dije ay esto es un pastel y está bastante pesadita está bien está bonita ahora es así veanla yo ya la abrí porque ya ven que luego vienen bastante selladas este es la campaña 11 2021 bueno voy a comenzar a ver a ver si no me tardo mucho porque pues hoy no quepo aquí chicas y bien igual y bueno pues la verdad es que está muy bien esto vamos a ver qué sorpresas nos traen pues obvio tuve que hacer la compra para ganarme el premio de bienvenida que va a ser una vajilla baja una vajilla de vidrio pero realmente ya cuando termine eso yo voy a hacer los montos mínimos que son de 550 antes eran hasta de 350 luego subió y me quedé en 450 ya de ahí bueno a ver pues son los catálogos de la campaña 13 y porque es que la 11 sólo me mandaron unos por ahí también según ya nada más que mandan uno antes mandaban dos por acá viene este otro follito dice fashion y home y revista para por aquí decían clientas y clientas y consultoras no algo así me mandaron los catálogos de la 12 esto ya los tenía porque me los dejó la gerente por pero según abon yo no los tengo no algo así no entonces éste es una guía aquí vienen los kits que les mencionaba miren como les digo yo adquirí en aquella vez todos los kits y siguen regalando el mismo reloj que es éste en tu sexto pedido pero ahora sí ya te exigen un monto mínimo antes no aquí está el otro fashion home de la campaña 12 que les digo que me llegó este juego de joyería la verdad es que también abon maneja una muy buena joyería no se hace fea tarda para hacerse fea se los he dicho yo siempre les recomiendo la de abon o la de belcourt sale muy buena el kit de inicio que incluye esto viene una exótica una exótica exotic water una sui doneschi de las clásicas un labial que siempre te mandan un labial rojo un desodorante y esto viene con una crema de litro digamos que el kit sigue siendo barato porque tan solo ésta cuesta 120 130 pero bueno pues antes era mucho más barato bueno eso es como lo que digamos de mi kit de bienvenida se podría decir lo que viene de mis catálogos el kit de los que de inicio el primero y bueno pues ya después comienzo con lo que yo pedí bueno voy a comenzar con esta cremita que tal vez en un vídeo ya se las recomendé es de a new crema para manos sale muy buena es aclarante y es regenerada regeneradora también seguimos este dúo de sombras este dúo de sombras de mar pues está padre eso obviamente lo voy a vender no no me lo voy a quedar porque yo uso una de arabe la muy que me ha salido muy buena voy a poner esto por acá este paquete de de shampoo con acondicionador crema para peinar y un aceite como de argán para regenerar las puntas es todo esto también lo pedí estos siempre son útiles pues para la casa no porque pues se los pone toda la familia la verdad es que su su presentación sus envases son están muy pro no se ven bien así en tu baño la verdad si no no se alcanza a ver pero miren son letras lloradas ahí se ven está muy padre un 10 porque la verdad de estos estas presentaciones se ven muy padres la verdad pues es una es una bb cream para cabello es el shampoo y es el acondicionador y como les digo también viene un aceite ilusión de restauración también lo tuve una vez este yo la verdad no soy de usar a mí se me hace más como una sílica no soy de usar esos aceititos en el cabello bueno continuo voy a poner esto por acá ya tengo poco espacio pedí estos dos brillitos labiales que me encargó mi niña miren son estos son como para niña no para chica miren eso me los encargó ella le gustaron uno es de cereza y uno es como de frambuesa continuó y esta me llegó de regalo decía la factura esta es crema para las manos si tienes una piel extremadamente seca pues esta te puede servir vean continúo pedí dos dos delineadores metálicos esos también me los encargó mi niña porque le gusta hacerse así como decoraciones en su cara entonces pues no no los voy a abrir porque pues son de ella ella me los encargó vean es uno como rosita es así muy pastelito pero metálico y uno lila ajá rosa pastel y lila pastel si no me equivoqué porque dije vi malo estoy inventando no se ve ah pedí un un este se podría decir que es un como un corpiño yo no no corpiño no un top un top no ok bueno en fin a ver miren este lo voy a abrir para que lo vean este es para mí este es para mí a la modelo se le veía súper padre esto va aquí en el cuello así se ve muy castigador este chicas está bonito bien el resorte se ve bien está que hay unos que están como muy guanguillos no este se ve bien está padre es rojo y por ahí lo voy a combinar con uno de arabella el de los moñitos alguien lo recuerda no verdad ah continuo y pedí este metálico que yo pedí dos pero solo me llegó uno de la línea color trend que también es así como para chavillas aquí también pedí otros power stay este ya lo tengo también es un rosa que dura que dura mucho y este es el también es un rosa ajá no no le alcanzó a ver bien pero dice rose nada más entonces estoy este encargando varios rosas para ver para ver con cuál se queda que se va a quedar con varios la verdad porque si cuando me llega a comprar me compra bastante y pedí estos estos y son para mí los quiero probar son varios este es rosa lilac que se veía muy bonito en el catálogo este es ideal lilac también es como que entre rosa pero también como un poquito violetita hace de padre y este es silky peach es de los de los corales o anaranjados que a mí me gustan mucho pues son estos tres eso sí los voy a probar pero igual nada más los voy a abrir y si no pues también los voy a vender realmente del pedido con lo que voy a quedar va a hacer con el shampoo el el top y estos labiales nada más lo demás sí lo voy a vender lo demás me lo pidió mi hija y bueno pues aquí está la factura la factura también cambió antes eran no recuerdo cómo era ahora ya es más este es diferente ya pues este ah pues estos son las oportunidades de regalo para campaña 13 pero bueno pues la verdad es que o te combinen o no porque te tienes que llevar o sea tienes que meter un pedido de mil de 900 el mínimo y este y te puedes ganar cualquiera de estas cosas entonces imagínate que te den este bueno a mí no me gusta algunas cosas no me gustan solo este que rápido sacaron este lo inventé lo sacaron muy rápido a mí sí me gusta pero creo que no tuvo mucha aceptación por eso lo sacaron ah miren estos me gustan mucho estos flyers promocionales siguen siguen vigentes todavía manejando buenos precios por aquí anda el labial que les hice con los rosas el video de mi de mi colección de labiales rosas es este es este o sea que si lo siguen vendiendo pues está bien este está bonito son cremosos todas las promociones aquí estos flyers me gustan porque vienen muy buenas promociones en este y tampoco no siempre en todas las campañas bien bueno pues el abón bazar de campaña 12 y fashion y home este folleto cuenta para la orden mínima de compra en campaña 12 a 15 y para empresaria sabón si no pues no te hacen válidas estas digamos estas promociones o estos precios no hay chicas bueno pues eso es todo de mi digamos que si es un reingreso no a bon después de algunos tres años más o menos han cambiado algunas cosas y como siempre siguen siendo muy buenos productos también tiene sus malos productos y bueno pues espero que les haya gustado y yo soy Marbella Love y yo las estoy viendo en un próximo video nos vemos gracias 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 por ver el video.